La campaña Que vos o cualquiera pretenda decir No te amo Diré conmigo Enfrío, lejos de casa Tú seguiste Que los hermanos sonido Enfrío, lejos de casa Quiero esperarte sentada Es difícil Es difícil Quiero esperarte sentada Enfrío, lejos de casa Tus amigos Tendrán heridas Todos los brazos En su esposo Enfrío, lejos de casa Es difícil Es difícil Es difícil Es difícil Quiero esperarte sentada Es difícil Es difícil Es difícil Quiero esperarte sentada Quiero esperarte sentada No te la Naras Mejor No te la tuve Mejor El Te la tuve ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!